Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor, oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor, oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor Yo quiero nacer del Espíritu